Marta López Álamo. Ahora hago pis delante de mi novio y de Lidia Lozano. Marta López Álamo ha compartido con todos sus seguidores uno de los momentos más íntimos donde Kiko Matamoros y Lidia Lozano son los protagonistas. La relación entre Kiko Matamoros y Lidia Lozano siempre ha sido un auténtico tira y afloja. De ahí que nos haya sorprendido que la colaboradora de Sálvame forme parte del día a día y de qué manera. De Marta López Álamo, de modelo de 23 años. Se echaba la manta a la cabeza y no dudaba en compartir uno de los rincones más íntimos de su casa, el baño. Y no en un momento cualquiera, sino mientras hacía pipí. Como leéis, Marta López Álamo se ha grabado mientras estaba sentada en el inodoro. Pero la cosa no se quedaba ahí. Y la modelo compartía el cuadro que decora una de las paredes del espacio. Ahora cuando hago pis, lo hago delante de mi novio y Lidia Lozano. Bromeaba Marta López Álamo con cara de póker. No es ninguna broma. En la imagen que puede ver una ilustración protagonizada por los colaboradores de Sálvame. Y que Kiko Matamoros ha decidido colocar en el baño de su casa. ¿Qué pensará Lidio de esta intromisión? No cabe duda que esto dará mucho de que hablar en el plato de Sálvame. Kiko Matamoros, el encargado del diseño de su casa. Su gusto por el diseño le ha llevado a decorar no solo la casa en la que vive con Macoque. Sino la que actualmente comparte con Marta en el centro de la capital. Apasionado de la madera y de las obras de arte, en su salón no faltan enormes cuadros y un mueble exclusivo. Fabricado en madera oscura y normal verde y mármol verde. Hecho a medida. El gusto de este hombre decorando es increíble. Asegura orgullosa. Eso sí, desconocemos si a la maniquí está con encantada de ver. A Lidia Lozano todos los días en su casa. Esta es la noticia, coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.